Hola, soy Paco y hoy voy a responder a una pregunta que se me hace muy habitualmente y es si realmente se pueden abrir cuentas de Amazon desde vuestro país. Voy a responder a esta pregunta y además voy a responder a otra todavía más importante que es si realmente podéis recibir pagos de Amazon en una cuenta bancaria dentro de vuestro país. Espero que os guste el vídeo. Bueno, lo primero que hay que hacer para saber si puedes abrir una cuenta dentro de Amazon, ya sea tanto en Estados Unidos como en Europa, es saber si tu país donde estás ubicado es aceptado por Amazon. Y una vez, si es que está aceptado, una vez que hayas abierto la cuenta, si realmente Amazon puede hacerte pagos a una cuenta local en ese país donde estás ubicado y donde has abierto la cuenta, ¿ok? Entonces, para analizar esto, vamos a ir por partes. Primero vamos a ver si tu país está permitido dentro de Amazon y después vamos a ver si en tu país tú puedes recibir pagos desde Amazon. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la lista de los países que están aceptados para Amazon.com, en Estados Unidos, y a la derecha los países que están aceptados para Europa, para los cinco países que son Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. Vemos que en Estados Unidos hay 99 países aceptados y para Europa, ahí bastantes menos, son 71. Entonces, bueno, ahí tenéis que tener en cuenta que quizás en vuestro país podáis abrir una cuenta dentro de Amazon.com, pero que no os lo permitan para Amazon Europa, para los cinco países de Amazon Europa. Entonces, bueno, aquí a la izquierda vamos a ir primero, vamos a analizar lo que dice aquí arriba. Dice, estos son la lista de los países aceptados en Amazon.com. Después te dice que tienes que tener número de teléfono local en ese país y luego una tarjeta de crédito donde se te puedan hacer cargos, ya sean, por ejemplo, por PPC, que son los anuncios, o el cargo mensual que te hacen por la cuenta profesional, etcétera, etcétera. Aquí, en estos países, puedes abrir la cuenta, obviamente, a nivel personal, como persona física o con una empresa. Os recomiendo que si, obviamente, vais a... os estáis tomando en serio la venta de productos en Amazon, lo hagáis a través de una empresa y cojáis el plan profesional porque te da muchísimas más opciones y más flexibilidad. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito sobre los países y veis que hay unas flechas aquí que son verdes y otras que son rojas. Entonces, las verdes son los países, indican los países que están permitidos en ambos marketplaces, ¿vale? Un marketplace es el de USA, Amazon.com, y el otro marketplace son los cinco países que hay en Europa y que ya hemos mencionado. Tener en cuenta que hay que considerarlas como dos entidades diferentes porque hace falta abrir una cuenta primero en una zona y después en otra. Yo tuve que abrir una cuenta para Europa y una cuenta totalmente diferente para Estados Unidos. O sea, son dos cuentas diferentes, aunque luego, dentro de tu panel, en tu pantalla, tú puedas ver todos los marketplaces, ya sea Estados Unidos, junto con Canadá y México, que se me ha olvidado comentaros, son tres países dentro de una cuenta, y después los otros cinco países europeos dentro del marketplace de Europa, ¿ok? Entonces, recordad que son dos cuentas diferentes. Entonces, volvemos aquí a las flechas. Estas verdes nos indican que están aceptados en ambos marketplaces, este en USA, USA, Canadá y México, y aquí para todos los cinco países de Europa. Entonces, Argentina, Argentina, verde y verde. Está aceptado en ambos. Bolivia, te lo aceptan en Estados Unidos, pero aquí no está, ¿ok? Por eso está en rojo. En estos cinco países de Europa no te lo permiten. Brasil está en verde porque lo permiten los dos. Chile también está en verde. Colombia y Costa Rica, solo en Estados Unidos. En Europa, no. Chipre está en los dos. Comento algunos países que son interesantes porque Chipre es un país con un tipo impositivo o digamos que unos impuestos bastante bajos y son países que, como Chipre, por ejemplo, y algunos más que vamos a comentar ahora, que utiliza la gente o los vendedores de Amazon para abrir cuentas o empresas allí y abrir las cuentas de Amazon desde esas empresas y pagar menos impuestos. Entonces, Chipre es, dentro de la Unión Europea, uno de los más atractivos desde este punto de vista. La República Dominicana, solo para Estados Unidos. Está en rojo. El Salvador también, solo para Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, incluye también Canadá y México, por supuesto. Honduras, solo Estados Unidos, Canadá y México. Hong Kong está en ambos. Hong Kong es otro de los países probablemente el más atractivo para los vendedores de Amazon y donde muchísima gente abre sus empresas y desde ahí abre las cuentas de Amazon, tanto en Estados Unidos como en Europa. Irlanda está en ambos. México está en ambos. Aquí y aquí. Panamá, Paraguay y Perú están solamente dentro de Estados Unidos. Portugal está en ambos. Singapur, otro parecido a Hong Kong, está en ambos. Este es otro país con un tipo de impositivo muy favorable. España está en ambos. Obviamente, todos los países europeos de la Unión Europea van a estar en verde en ambos lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y Estados Unidos, por supuesto, a la viceversa, que está permitido aquí y está permitido aquí. Por otro lado, vamos a ver los países que están admitidos dentro de la Unión Europea. Ya hemos comentado Argentina, Brasil, Chile, Chipre, Estonia no lo habíamos comentado. Y Estonia realmente está aceptado también en los dos. Está dentro de la Unión Europea, pero es un país que me gustaría hacer mención porque el tipo impositivo es muy atractivo. Se pagan 0% de impuestos en el impuesto de sociedades, básicamente sobre tu beneficio. Luego se pagan una serie de impuestos una vez que se reparten dividendos, etc. Pero dentro de la Unión Europea es un país que la gente utiliza muchísimo para abrir cuentas de Amazon y vender desde ahí porque es muy sencillo. Está permitido dentro de Europa y dentro de Estados Unidos y obviamente la gente lo está aprovechando. Gibraltar lo aceptan dentro de la Unión Europea, pero no en Estados Unidos. Y Gibraltar es realmente también un lugar donde la gente busca pagar menos impuestos y es muy favorable. Hong Kong ya lo hemos comentado. La isla de Man y Jersey, que pertenecen a UK, obviamente son famosos por también ser muy favorables desde el punto de vista impositivo. No sé demasiado sobre ellos en este momento, pero sé que hay muchos vendedores, sobre todo ingleses, que se inclinan sobre estas dos jurisdicciones para abrir las cuentas. Malta también muy bueno desde el punto de vista impositivo. Mauricio también. Estos, como veis, que están en rojo, no lo permiten, no están permitidos dentro de Estados Unidos. México sí, Portugal sí, Puerto Rico está permitido. Aquí Puerto Rico me imagino que lo incluirán dentro de los Estados Unidos porque aquí Puerto Rico no está, no lo mencionan, en este de USA. Pero Puerto Rico tiene una situación fiscal, unos tipos impositivos muy, muy, muy atractivos. Hay que cumplir una serie de requisitos, por supuesto, pero mucha gente de Estados Unidos está yendo a vivir a Puerto Rico y hacerse residentes allí para pagar menos impuestos. Entonces, bueno, si tienes un volumen de ventas muy, muy grande, pues te puede merecer la pena. Singapur, como hemos comentado, muy similar a Hong Kong, bueno, España y Estados Unidos. Me gustaría hacer hincapié, por si no ha quedado claro, que existen dos marketplaces de los que estamos hablando ahora. Uno es el de América, que engloba Estados Unidos, Canadá y México y para ese hay que abrir una cuenta separada. Y después está el mercado o el marketplace de Amazon en la Unión Europea, que engloba los países de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y para ese también hay que abrir una cuenta separada, ¿vale? Yo lo he tenido que hacer así y no hay ningún problema, pero tienes que asegurarte que tu país está aceptado en los dos. Otra cosa que quiero que quede clara es que si por casualidad vuestro país no está dentro de ninguna de estas listas y pensáis que no podéis abrir una cuenta dentro de Amazon, no tiréis la toalla, porque siempre podéis ir a cualquier otro país, crear una empresa en ese otro país y pedir que Amazon os abra la cuenta. Obviamente, donde abráis la empresa, ese país tiene que estar dentro de esta lista. Entonces, bueno, hay muchísima gente que yo conozco que son europeos y tienen cuentas en Hong Kong, en Estonia y otros países. Y luego, por ejemplo, gente de Sudamérica que tiene, bueno, pues que han abierto empresas en otros países que no son los suyos y que venden a través de ese país, de esa empresa dentro de Amazon. O sea que no penséis que hay que tirar la toalla porque hay soluciones para todo. Y bueno, como hemos comentado antes, que puedas abrir una cuenta en un marketplace, ya sea en Estados Unidos o en Europa, desde tu país, no quiere decir que Amazon sea capaz de pagarte en ese país en una cuenta tuya local. Y vamos a verlo aquí. Como veis, esta es la lista que luego voy a poner el link abajo en las notas. Es una lista donde de los países y las monedas que están, digamos, permitidas dentro de Amazon para poderlos pagar. Entonces, obviamente aquí, como veis, toda la Unión Europea está aceptada. Luego, Reino Unido, Estados Unidos y ya empiezan a venir las excepciones. Como veis aquí, hay países con asterisco. Y si recordáis de antes, hemos estado hablando de Argentina. Argentina estaba permitido en ambos marketplaces, en Estados Unidos y en Europa, pero tiene un asterisco y esto quiere decir que no te pueden pagar. Entonces, lo que te dicen es que pagos en estas monedas son hechos a través de un partnership que tienen con una empresa que se llama Pioneer. Esto es relativamente reciente y anteriormente, hace años, esto no se podía hacer. Pero ahora ya puedes vender, por ejemplo, desde Argentina y desde otros países. Como vais viendo aquí, Tailandia, Pakistán, Nepal, países un poquito, digamos, más alejados del mundo occidental que pueden acceder a Amazon y pueden vender a través de este partnership que tienen con Pioneer y que ahora hablaremos de él. Entonces, vamos a repasar un poquito esta lista. Como veis, bueno, Argentina, Brasil, Colombia, aquí realmente lo que esto quiere decir es que si tú abrieses una cuenta con una empresa de Colombia en el marketplace de Estados Unidos, sí te lo permitiría Amazon, pero no te podrían pagar en moneda local, ¿vale? No te podrían transferir esos dólares y convertírtelos en pesos colombianos dentro de una cuenta dentro de Colombia. Por ejemplo, no ocurre en Hong Kong. Como veis, Hong Kong es muy favorable, es muy permisivo desde el punto de vista de Amazon. Pero bueno, luego Israel, Jordán, Japón, sorprendentemente, pero también está dentro, Camboya, Sri Lanka, Laos, México. También me sorprende porque México, bueno, estando dentro del marketplace americano, que son Canadá, Estados Unidos y México, realmente Amazon no te puede pagar en una cuenta en México transfiriendo los dólares y convirtiéndolos automáticamente en pesos mexicanos. Y bueno, bueno, aquí tenéis todos los países que se tienen en cuenta. Bueno, y aquí está la lista de la Unión Europea, del marketplace de Europa, donde te muestra también cuáles son los países con los que Amazon trabaja a través de Pioneer y dónde te hacen pagos. Entonces aquí, bueno, como hemos visto Argentina, ya lo habíamos mencionado en la lista americana. Brasil también. Hay uno que me sorprende, que es Colombia, porque Colombia está permitido como país dentro del marketplace americano y te hacen los pagos a través de Pioneer. Pero si recordáis, en la lista que hemos visto antes de Europa, Colombia no está. Aquí en la C no aparece. Pero sin embargo, te lo mencionan aquí, lo que quiere decir que probablemente sí esté aceptado. Habría que chequear y mandar un email a Amazon para ver realmente por qué existe esa discrepancia. Y luego, bueno, vais viendo los países que hemos comentado antes, México y bueno, pues todos los demás. Aquí está la lista. También os la pondré en las notas. Y ahora vamos a hablar sobre Pioneer. Pioneer es un servicio que básicamente es un intermediario que funciona entre Amazon y entre gente como nosotros, que somos vendedores. Y lo que hacen es básicamente resolver un problema que existía antes, que era que Amazon no podía pagar a ciertos vendedores que estaban ubicados en ciertos países. Entonces ahora a través de Pioneer lo que pasa es que Amazon paga a Pioneer y Pioneer nos paga a nosotros dependiendo de dónde estemos. ¿Qué sucede? Que tienes varias opciones. Puedes abrir cuentas en cualquier tipo de moneda y Pioneer no va a tener ningún problema en hacerte el pago. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues básicamente aquí vemos en una ilustración que si estás vendiendo en el marketplace de Estados Unidos y te pagan en dólares y estás vendiendo, por ejemplo, en México, en pesos mexicanos o en Colombia, en pesos colombianos, pues básicamente aquí te ponen el ejemplo de las monedas más típicas que son el euro, la libra y los yenes. Pero si tienes otra moneda, como por ejemplo hemos dicho en México o en Colombia, lo que hace Amazon es que Amazon pagaría a Pioneer y Pioneer recibiría esos dólares y esos dólares después te los transferiría a México o a Colombia o al país donde estés en tu moneda local. Obviamente se van a llevar un porcentaje. Y aquí lo que te dicen es que es hasta un 2% sobre lo que le llaman ellos el mid market rate. Luego veremos lo que es eso y después está la otra opción que si recibes desde Amazon dólares y tú tienes una cuenta en dólares también en alguno de estos países que hemos mencionado, pues no te van a cobrar prácticamente nada, solo si es en dólares 1.5 dólares, en euros 1.5 euros y lo mismo en libras. Este es un caso un poquito más aislado, digamos, no ocurre tan a menudo, pero también se puede dar el caso perfectamente. Y bueno, para que entendáis bien cómo funciona el servicio de Pioneer, os he hecho una pequeña tablita con unos ejemplos aquí en Excel. Y la primera es un ejemplo donde te dice que estás basado en España, estás vendiendo en Inglaterra y por lo tanto estás recibiendo libras terlinas. Pero tu cuenta está en España y tienes euros. Entonces imagínate que has vendido 10.000 libras y vamos a ver el caso de Amazon, que es lo que tendrías que pagar y cuánto tendrías que pagar con Pioneer. Con Amazon, imaginaros que el cambio oficial publicado es de 1.10. Entonces tendría que recibir, si tengo 10.000 libras, serían 11.000 euros. La comisión de Amazon, tanto lo que he podido yo observar con mi propia cuenta durante los primeros años, como lo que he hablado con todos los vendedores de Amazon profesionales que tengo en mis grupos de Mastermind. Y lo que he podido intuir de foros y conversaciones con otras empresas que no son Amazon, que son parecidos a Pioneer, incluido Pioneer, es que la comisión de Amazon es un 3%. Entonces lo que va a suceder es que en vez de darte 1.10 de tipo de cambio te van a dar un 1.067. Y veis que la fórmula es básicamente quitando el 3%. 1 menos el 3%. Entonces recibiría con Amazon 10.670 euros y la comisión de Amazon serían 330 euros. Esto al principio, cuando empiezas a vender, la verdad es que no te tiene que preocupar mucho, pero a medida que vas subiendo las ventas es un tema muy delicado y que hay que atajar inmediatamente porque puedes perder muchísimo dinero. Pioneer ha sido realmente una, entre comillas, una bendición, porque obviamente en vez de cobrarte un 3% te van a cobrar un 2% y es bastante dinero, pero es una mejora sobre el 3% y vemos aquí el tipo de cambio 1.10, tendría que recibir 11.000, pero con una comisión del 2% te van a dar este tipo de cambio y vas a recibir 10.780 y la comisión serían 220. De 220 a 330 vas a ganar 110 euros que antes no tenías. Entonces realmente mucha gente dice, bueno, es una pena que Amazon no me puede pagar directamente en mi país, tengo que hacerlo a través de Pioneer. Bueno, sí y no. Realmente es bastante conveniente estar forzado a trabajar con Pioneer porque al final te va a salir mejor. Y bueno, en los países donde Amazon sí te puede pagar, es decir, que no necesitas por obligación utilizar a una empresa como Pioneer, existen otras opciones todavía mejores que Pioneer, que ya hablaremos en otros vídeos, que yo por ejemplo utilizo, donde obviamente las comisiones, dependiendo del volumen que tengas, son menores. Aquí quiero hacer una mención a unas notas que hay dentro de la página de Pioneer y es que obviamente la comisión del 2% se puede mejorar cuanto más dinero vayas ingresando. Eso es como todo. Esto es cuestión de luego llamarles, negociar con ellos, un tipo de fee de comisión más bajo. Y luego lo que os comentaba antes es un 2% de comisión sobre lo que le llaman ellos el mid market rate, que es como si fuera para ellos el tipo oficial o el spot price del tipo de cambio. Y dicen que es el punto medio entre el tipo de cambio oficial de compra y el de venta. No se sabe muy bien porque cada empresa, ya sea Pioneer o Amazon, hace realmente sus propias reglas y no vamos a poder saber nunca exactamente cuál es ese tipo de cambio. Pero bueno, asumimos que son empresas muy serias y que hacen las cosas bien y que nos están dando un tipo de cambio atractivo. Otro ejemplo sería estar basado en Estados Unidos, donde tu moneda obviamente es en dólares y recibes dinero de tus ventas en el mercado de Amazon.co.uk que están en libras. Imagínate que es el mismo ejemplo con 10.000 libras. Además, en Amazon el tipo de cambio oficial sería 1.35 entre el dólar y las libras. Tendría que recibir 13.500 con una comisión del 3%. El tipo de cambio sería, en vez de 1.35 sería 1.30 y recibiría 13.095, con lo cual la comisión son 405 dólares. ¿Con Pioneer? Bueno, pues el mismo ejemplo, voy a ir un poquito más rápido. Aquí serían 220. Aquí vamos a ahorrar bastante dinero, como veis. La diferencia entre 405 y 220. Y otro ejemplo un poquito más extremo, digamos menos usual, sería estar basado en México y tu moneda ser el peso mexicano y recibir dinero de tus ventas en Estados Unidos, en el marketplace de Amazon.com, en dólares. La cantidad sería 10.000 dólares. Tipo de cambio oficial, 18.000. Imaginaros que fuera ese. Tendría que recibir 180.000. Pero, como tengo una comisión del 3%, el tipo de cambio de Amazon sería 17.46, recibiría 174.600, dejando una comisión en el camino de 5.400 que se quedaría en Amazon. Con Pioneer sería 3.600. En resumen, lo que puede parecer un poco tedioso, que es crear una cuenta dentro de Pioneer, porque Amazon no me puede pagar dentro de mi país, es realmente algo positivo. Y Pioneer, la verdad es que soluciona un problema que antes existía y permite a muchísima más gente vender en Amazon. Para empezar, cuando creas una cuenta, Pioneer es probablemente la mejor opción, aparte que está avalada por Amazon. Después, como os he comentado antes, existen otras plataformas, otros bancos intermediarios que probablemente den mejores rates y que podemos hablar de ellos en otros vídeos. Pero os recomiendo que utilicéis Pioneer, así como igualmente lo recomienda Amazon, porque al principio es una solución perfecta que te permite lanzarte en este mundo de Amazon y ponerte a vender inmediatamente y a cobrar, que es lo más importante, para poder ir creciendo nuestro negocio. Entonces, bueno, os voy a dejar los links aquí abajo en las notas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha parecido interesante, os agradecería que le deis a un me gusta y os suscribáis a mi canal porque todas las semanas voy a estar colgando contenido nuevo. Además, si queréis aprender más sobre este mundo de Amazon y cómo vender en Amazon FBA, no dudéis en echar un vistazo a mi curso. Y finalmente, bueno, pues ya sabéis que si tenéis preguntas o dudas, podéis escribir un comentario aquí debajo e intentaré responderos lo antes posible. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.